La Iglesia Católica está dando un curso sobre aprender a amar en base a lo que salió de la guía de la sexualidad que estuvimos hablando hace unos días atrás. Ya han pasado 1.500 personas por este curso y en septiembre abren de nuevo una segunda instancia para esto. Y HBO Latinoamérica se enteró del curso y bueno, hicieron algunas reflexiones en un programa, en un late no show. Claro, como en estas cuestiones de monólogos, de humorísticos, pero en realidad no fue nada humorístico, vamos a verlo. No, fue fuerte. Sí, estuvo bueno. Instituciones religiosas que pretenden acercarse a la comunidad con una idea más relajada de la educación sexual. La Iglesia Católica en Uruguay anunció un curso online que se llama Aprender a Amar. Será un elemento de acercamiento, de apertura a la confianza e intimidad. Convierte a la institución en un puente entre la familia y la escuela. Sí, todavía parece presentación de PowerPoint, pero ya es un paso adelante hacia la conversación. Como siempre Uruguay pateando el trasero de los latinoamericanos con su sensual acento, marihuana legal y católicos liberales. Muy bien, Uruguay. Sensual acento. ¿Cómo nos ven por ahí, eh? Tremendo, tremendo. Es increíble porque saben que yo siempre digo que para mí no tenemos acento. Entonces unos amigos chilenos, hace mil años, me demostraron cómo sí teníamos acento porque me empezaron a imitar. Y es gracioso, y tenemos un acento. Es que me parece que todos los que hablan el mismo idioma que uno tienen acento, pero vos no te das cuenta de tu propio acento. Claro. Es como para el cordobés, lo normal es hablar como cordobés. Sí, pero yo creo que se dan cuenta que tienen, ¿no? Bueno, porque es un poco exagerado. Para mí debemos hablar como los porteños, pero no tan marcado. Es que no tenemos ese tono, no tenemos la misma cantarola. Bueno, pero son las mezclas de italianos y españoles. No los porteños. Del interior, capaz. Del interior, pero no los cordobeses. No, claro. Más mendocino. Menos chileno que el mendocino, pero un poco chileno, ¿no? Ay, ay, como que somos un mix de... Del interior de este país, del interior del otro y del interior del... ¿Quieres un verbo con esto? Porque a Vale le empiezan a abrir la ventana de Windows, ¿viste? Bueno, justamente hablando de PowerPoint que decían ahí en el informe de la Iglesia Católica. Sí, pero bueno, buenísimo. Así que estamos ahí. Somos, somos, siempre, estamos como siempre, siempre somos de avanzada, ¿no? Sí, sí. Yo cuando dijo que le pegamos el trasero a alguno, dije, ay, capaz que nos pone como la vanguardia, pero no, quedó por ahí nada. Igual te digo. La vanguardia capaz que sería un poco mucho. Sí, pero bueno. Me voy a referir al curso de la Iglesia. Todo bien, pero increíble, ¿no? Un curso para aprender a amar, que lo den personas que ni siquiera pueden tener una pareja. Bueno, pero podrán amar de otra manera. No, porque en realidad son aprender a amar para relaciones. Bueno, pero te podrán, ¿ellos pueden amar de otra manera? Claro, pero es un poco fuerte que te vengan a enseñar cómo tenés que tener una relación de pareja cuando no pueden tener ellos tú. ¿Y no será que lo dan diáconos? ¿Diáconos se llaman? Sí, diáconos. Sí, puede ser. Ah, bueno, en ese caso, safaría. Ahí sí. Chica migraña. O encargaron el informe a especialistas y lo dictan ellos, pero lo hacen otros, ¿no? Tiene que ver con ellos mismos. Vamos a tener que investigar cómo es el curso este, ¿no? Sí, sí, por favor. ¿Nos anotamos? Sí, nos podemos anotar también. ¿Por qué no? Hasta podemos intercambiar experiencias. Sí, ¿quién te dice? ¿Sí, quién te dice? De todos se aprende algo. Ah, exactamente. Exactamente. Gracias.